Los jeans se han convertido en el básico del guardarropa femenino. Son cómodos, versátiles y si sabes escoger el indicado, van a hacer que resalten tus curvas. Los jeans acampanados son muy setenteros y ahorita se van a estar viendo muy acinturados. Estos se caracterizan por tener la parte baja en forma de campana. Los skinny jeans han sido toda una revolución que muchas mujeres han adoptado, pero no a todas les quedan. Estos pantalones les puedes ocupar con cualquier tipo de zapatos, desde unas muy sencillas sandalias hasta unos estiletes muy altos. Los boyfriend jeans son muy masculinos, son holgados de la parte de arriba y un poco más entubados en los tobillos. Estos te darán un look muy informal y cómodo. Los puedes combinar con playeras muy sencillas o hasta una camisa. Puedes formar un look muy street style a tu modo. También existen unos que son muy parecidos que son los mom jeans, que son pantalones más acinturados y un poco más justos, con el talle un poco más largo. Y sin duda los que se han visto últimamente son los culotte jeans. Estos son muy amplios desde la cadera y terminan abajo de la rodilla muy amplios. Los pantalones rectos están entre los de campana y los skinny jeans. Estos caen de forma muy recta, dando un espacio cómodo a tus piernas y dando muy buena figura. Curvilíneas, opta por una altura media y evitando las aplicaciones porque esto puede dar volumen innecesario. Procura que sean de un solo tono y evita los que estén deslavados porque estos hacen que se ensanchen tus piernas. No te encalcilles en un solo estilo o los que están a la moda. Te recuerdo que tienes que conocer muy bien tu cuerpo. Ver cuál te favorece y a cuál decirle un adiós definitivo. Creo que nunca puede faltar un paro en nuestro closet. Tú puedes hacerlos ver informal o hasta muy formales, solo dándole tu estilo y tu toque. Yo soy Ilse Regina para El Imparcial de Oaxaca.